... Queridos amigos, músicos colombianos, estamos con personalidades, las cabezas de nuestra organización, así que muchos colegas me preguntan a mí y a varios, algunas inquietudes que a veces no sabemos. Vamos a hacer una decisión muy sencilla agradeciéndoles. Vamos a empezar por la maestra. Venga nuestra doctora, cuando yo le digo a ella con cariño. Doctora, por favor, cuéntenos, ¿qué es ASIMPRO? Buenas tardes a todos. ASIMPRO es la Asociación Colombiana de Interpretes y Productores Colocatóricos. Es una sociedad de gestión colectiva. La gestión colectiva es el puente que une a los titulares de derecho con los usuarios de ese derecho. En el caso de ASIMPRO representamos a los artistas, a los artistas ejecutantes y a los productores colocatóricos. Doctor Montoya, agradeciéndoles muy amable, ¿cuál es la función principal de ASIMPRO? Bueno, Manuel, antes de contestarle, le agradezco la presencia en el evento que tuvimos hoy en la ciudad de Bogotá, por el tema de capacitación y innovación en el marketing global. Eso es vital para que todos los artistas y productores colográficos se metan realmente en el aspecto donde está dicho, que es el emprendimiento, está la visualización de las producciones. Entonces, repondiendo las preguntas de Raíl, La música fue grabada y se ponga. Porque la música fue grabada y se ponga en el programa. Eso es como vamos a hacer pedagogía y yo les agradezco que hagamos un plasterina sencillo para que algunos colegas nos entiendan. Es decir, un artista en Colombia que haya hecho su grabación, que tenga su fotograma, dice, bien, yo tengo mi disco, a ver si suene o no. Bueno, es decir, ¿cómo hace una perfección? Bueno, hablamos de afiliación. Un artista que nos vea ahora y quiera afiliarse a CINPRO, ¿qué requisitos debe tener? Bueno, la afiliación a CINPRO es un proceso bastante sencillo. Lo primero es diligenciar un simulario. Lo segundo es acreditar, espicular o ha participado en calidad de artista, o de paro de cantante, ejecutante, calidad de músico, de cualquier instrumento o que es producido en los programas. Son las tres modalidades que existen en así. ¿Cómo lo hace? Puedes cargar de nuestra página el formulario, la planilla de acreditación y los demás requisitos. Son muy sencillos, no olvides enviar los formularios con la JNPRO y para leemos enviar la prueba de RIA y el estipular de esos programas. MP3, diligenciar el formulario y en la cuota de abilación que hoy día está en medio de salario. A partir del 2010 la ley se modificó y dice que la sociedad de gestión colectiva estamos obligados a recibir a los titulares que acrediten por lo menos una obra o un fonograma para el caso nuestro. Entonces, bienvenidos. ¿Cuáles son los beneficios que tienen los socios de Asimilio? El que va a tener los socios tienen mil servicios. Lo primero es pertenecer a una sociedad que tiene hoy, que hace, darle valor a la música, dignifica al artista y tiene que conseguir su nacionalidad. Es decir, eso le da validez de la importancia de los que hacen. Y luego además, fuera de la distribución, es que le dan a los artistas que les sacan cada mes, cada cuarto mes, con decisión de ellos, que tienen una medida de ejercicio social, si tienen un seguro de vida, para cada uno, totalmente su seguro de vida, seguro de chequear, para él igual. Pero si quieren afiliar en el seguro de chequear más personas, se paga una suma como de 1.300 pesos mensuales y pueden meter 5 o 6 pesos. Eso es garantía de que cuando surgen eventos que afectan las familias por la muerte de los niños, como en el caso de la pandemia. En el caso de la pandemia tuvimos 116 artistas que fallecieron. Esos 116 artistas tuvieron derecho a seguir una vida. Esos 116 artistas, en la plena enfermedad, apoyamos a las familias para acompañar al artista. Y fuera de eso, tienen otra serie de beneficios. Y además, haciendo la sucesión con posterioridad a la muerte, derechos siguen vigentes por 80 millones. De manera que, a ser parte de una sociedad, que no solamente tiene esos beneficios, porque son más, pero además lo representan 80 millones más, eso hace que la construcción de la ley sea magnífica a través de así. Perdóname a la noche, pero falta el EMI en su casa. Los mayores de 65, hoy hay 247 artistas que tienen la comunidad social completamente jugada por la ciudad. 200, hay 67, la comunidad social. Los otros que están aquí, son unos 750, tienen el auxilio de un 60%. Hoy el gobierno no quiere hacer unos cambios que nos podrían molestar. Trataremos de evitar que se perjudiquen. ¿Cómo le diré así, José? Estamos en familia musical. Tienen EMI en su casa, tienen el post, también se puede adquirir un costo menor. ¿Y todo eso cómo se hace? Se da cuenta al final de la distracción. El artista en seis meses no tiene que poner nada, sino que la distribución está del autorismo para que le dé cuenta lo que le tocó o lo que le corresponde a su vida. ¿Hay más beneficios de eso? ¿Se recuerda? Sí, las capacitaciones como las que acabamos de tener hoy, los anticipos. Y la fiesta de mañana. Y la fiesta de mañana, la celebración del artista nacional en el mes de octubre mañana. Y como bien lo mencionaba, lo más importante es el seguro de vida, servicios exequial, la salud de la que se realizó, el servicio de salud. Hay anticipos también, sobre la que se realizó. Hay ahí, perdónenme, lo que estamos subiendo. Anualmente se distribuyen dos, ¿cómo se llama el término? No, distribuciones. Distribuciones, ok. Que, ¿cómo es el mecánico? ¿Cómo se llama? Es decir, un artista, un músico, digamos, un ejecutante, que haya grabado, un pianista, un compañero, un pasos, que haya grabado, no sé, vamos a poner los diez, los tres. Entonces él dice, bueno, ya está en mi obra. ¿Eso gana? O, bueno, no sé, ¿qué es mi foco? O sea, recibe esa acu... De acuerdo a como, a sonadas, o hay un tipo de... Es decir, hay una cuota de decir, usted le corresponde tanto con ser como se va a conseguir. Entonces, el proceso de distribución, no solamente nacimos, sino en todas las sociedades de gestión colectiva, está regido por el marco legal. El marco legal dice que se hacen los pagos por el uso efectivo de la música. Pero ya el pago efectivo de la música quiere decir la música que realmente suene y se comunique públicamente. En radio, en televisión, en eventos, en establecimientos de eventos al público, que son los sitios donde nosotros generamos los focos. Entonces, lo primero, ¿dónde se gestiona y se recauda? Radio, televisión, eventos, establecimientos abiertos al público, cable, operadores, audios de santo, centro de televisión. Esa gestión genera un recaudo o derecho de remuneración para nuestros titulares. Cuando ya existen las dos muestras, tanto de lo que ha sonado como de lo que se ha recaudado, se genera un match de lo que nosotros denominamos el proceso de distribución. Entonces, a su pregunta, maestro, no es un valor fijo, no es un valor que resulta en cada proceso de distribución de acuerdo al uso efectivo de la música. Es un proceso tecnificado, lo desarrolla nuestra Dirección de Innovación y Tecnología y hemos sido reconocidos internacionalmente por este proceso porque tenemos in-house la forma de generar que se hace ese reparto. Es muy preciso. Nadie en la Dirección de Asiento y ninguno entiende en esto. Vale decir, es el resultado de la información tecnológica. No, nadie entiende. Que suba un maestro de distribución. No se puede, nosotros no intervenimos en eso. ¿Por qué? Por respeto, porque no pueden tocarlo, porque viene técnicamente probado. Y esa es la gran diferencia. Nos pueden auditar. Efectivamente, nos han auditado 19 veces en los últimos 8 años y medio la Dirección Nacional del Derecho de Doctor. Y les voy a decir, no nos han dado una sola cuenta de sí. Bueno, muy bien. Estamos haciendo pedagogía. Hablemos un poquito acerca de las... Anualmente nos convocan para hacer las asambleas. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se hace? Bueno. Como yo sé. Nuestra amiga del mundo. La cimpro ya la conoce. Bueno, adelante. Muchas gracias. Efectivamente, realizamos una asamblea general. Asamblea Ordinaria, en el mes de marzo. A esta asamblea general ordinaria, asisten los delegados, los delegados que previamente han sido elegidos por sus pares, por sus amigos, artistas en cada una de las regiones. Hoy día, Asimpro realiza cinco reuniones delegatarias en diferentes regiones del país. Y de cada una de estas regiones salen nombrados los delegados. Orgullosamente decimos que hay una pluralidad en la región de la costa, la región andina, Santanderes, Cali, el Valle del Cauca. Entonces, hoy día, nuestros delegados representan todo su país. Estos delegados, como ya te lo dije, asisten a Medellín, donde se convoca la asamblea general. Y conciertan, ¿no?, conjuntamente con los productores. Sí, sí. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Todo es 50-50. 50 los productores, 50 partistas. Las decisiones, se toman 50 los productores, 50. Es decir, hay un criterio de respeto por las decisiones de cada uno. Bueno, voy a hacer una preguntita un poquito. No, pero como estamos en transparencia. Maestro, Antonio, cuéntenos. En Colombia, escucha, escucha. Hay voces un poquito, bueno, desafinadas. Comenta que, oigan, psycho asimpro. Eso como que hay, hay, hay algo extraño. ¿Usted qué le puede decir al país, a los músicos? Cuéntenos, ¿hay transparencia, hay algo? Lo voy a contar y lo voy a mirar a los ojos de frente. No hacemos nada en contra de los derechos económicos y morales que le corresponda a un artista o un productor. La Junta Directiva está integrada por tres artistas y tres productores. Estamos auditoriados por la Dirección Nacional del Derecho de Autoridad, la Revisión Fiscal, el Buro Veritas, que es la que nos certifica. Es decir, todos los que quieran revisar cuentas las pueden hacer porque se entregan en cinco segundos. Asimpro, ha velado por el crecimiento de los ingresos para que los artistas puedan buscar tener una mejor distribución. Pero no garantizamos que todos al mismo tiempo tengan esa distribución porque depende de la real sonada de la música. De manera que también hay otra parte que es vital y es lo que llama el beneficio de la definición que tienen los artistas administrados para mantener un ingreso básico en el caso de que no suene. ¿Usted lo quiere aclarar? No. No, todo está bien. Bueno, una preguntita ya está bien. Nuestro, yo soy armonista y yo he hecho arreglos, pero también soy ejecutante. Entonces a mí, bueno, en mi caso, hablo en mi caso, pero también a algunos siempre nos preguntan. ¿Y qué pasa cuando alguien hace un arreglo? ¿Eso se lo regaló? ¿O esa parte hay un vacío ahí? No. En los afiliados a Simpro, como lo hemos reiterado en esta entrevista, los artistas, intérpretes y ejecutantes, en ese caso, y los productores fonográficos. En ese caso usted es un artista ejecutante y en esa calidad se afilia. Los arreglos que usted genere sobre una obra original generaría un derecho derivado, en caso de que así se hiciera, pero no es del campo de los derechos conexos, sino estaría en el campo de los derechos de autor y tendría que revisar exactamente cuál fue su participación para establecer si sí a su obra derivada o simplemente fue un servicio que usted prestó en ese momento. ¿Y tú se va a desayunar y normalmente se arregla o se paga? Exactamente. Generalmente es una obra por encargo. Ok. Ahora, ¿qué pasa con los cantantes? Es decir, unos cantantes que quieran ingresar a Simpro, ¿cuántas obras? Igual, igual, lo mismo. No. Un fonograma. Un fonograma. Uno. Lo que pasa es que el tema no es ingresar, porque como se ha dado cuenta, los requisitos de afiliación son muy sencillos. Usted con un fonograma puede ingresar. Lo que yo no le puedo garantizar es que con un fonograma, y peor, si no suene, pueda ganar. Y eso es muy importante que quede claro. O sea, el secreto es sonar, sonar. Y la ley a la cara, claramente de la real sonar. Pero a veces aquí nos sube una pregunta. O sea, digamos, ¿y en Colombia sí suenan los artistas colombianos? O sea, en la radio, en la televisión, en los medios. O sea, eso entonces depende de si la programadora, todo eso difunde. Se hace un monitoreo digital a través de una entidad reconocida mundialmente, que es la que hace los registros reales de la música que suena, tanto en radio como en televisión. Y tenemos unos dispositivos que monitorean los establecimientos abiertos al público, para que mediante estadística nos digan cuál es el consumo o el gusto de los colombianos en la música. Bueno, un poquito triste, de hecho en este momento hay un proyecto que pretende que volvamos a la educación y la formación en el folclor en Colombia, la música colombiana. Pero eso viene desde la educación. No podemos ir a un medio a exigir que ponga X o Y música, sino tenemos que formar público. Y formar público es que desde los chiquitos, los niños, les guste nuestra música colombiana y nuestros artistas colombianos. No hay otra forma. Imponer las cosas no va a resultar. Yo he dicho que basta que alguien se dedique un poquito al folclor, por ejemplo en la música andina, pegue un éxito inmediatamente, como ha pasado con el tema de la música popular o como en su momento con el vallenar. Colombia es un país de región. Hay una riqueza cultivable en la música específicamente inmensa que se puede desarrollar, pero hay que trabajar. Maestro, ya me estoy entendiendo. Gracias. En el caso de, por ejemplo, lo de ellos, les menciono uno, dos o tres, el maestro Plinio Córdoba u otros compañeros que ya son mayores y tienen una situación un poquito complicada de... Económica. Al maestro Plinio Córdoba particularmente lo hemos podido acompañar en este proceso de pandemia tan difícil y post-pandemia a través de auxilios especiales que Asimpro genera para estos artistas que tienen estas calamidades. Bueno, entonces concluyamos. Vale la pena ser socio de Asimpro? Dímelo tú maestro. No, yo me siento contento. Pues yo tengo administradas 120 obras. Me falta mi cambio, que no me lo han dado. Siempre lo apoyábamos. Y no, pues contento. Yo cada año que vengo a esto aquí nos encontramos. Y obviamente pues hay que fortalecer esto un poco más, pero yo me siento contento. Eso hemos hecho fortalecer la fuerza política, la fuerza comercial para tener más posibilidades de que con la real zona de la política los artistas reciben más. Nosotros no vamos mal, trabajamos. Bueno, entonces aquí lo tienen todas las preguntas a muchos que hacen a mí. Pues aquí está la respuesta. Entonces, si quieren ingresar a la familia Asimpro, pues nos esperamos. Es un proceso de afiliación y los esperamos, pero también conózcanos. Lo más importante, cuando hemos preguntado acerca de los temas de transparencia, es que en Colombia la gente le gusta mucho hablar y a veces de lo que no conoce. La invitación es a que nos conozcan, que conozcan nuestros procesos, nuestra forma de afiliación, de gestión, de distribución. Y muy bienvenidos los artistas que aún no pertenecen a esta gran familia Asimpro. Bueno, familia Asimpro. Un abrazo, estamos. Señor, mil gracias.